¿Eres un perro? Disculpa, ¿eres un perro? No me responde ¡Se es un perro! Tiene ojos de perro y ladra como perro Hola, no eres de aquí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Estás muy triste y asustado Estoy... ¡Ah! Ya comprendo Te has perdido, ¿verdad? ¿Perdido? No, no Mi amo sacó un arma de fuego y me quiso... ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lamentable! Es porque ya no soy útil Tiene todo un sistema moderno de seguridad Como soy ciego de un ojo Me quiso liquidar Ciego de un ojo ¡Ya veo! ¡Oh! Es una desgracia Y no sé qué hacer Ni a dónde ir ¡Oh! ¡Oh! Te propongo una cosa ¿Qué te parece Si nos vamos juntos de viaje? ¡Será mejor que estar aquí sin hacer nada! Bueno, perro ¿Qué decides? ¿Me sigues o no? Mmm... ¿De viaje has dicho? ¿Para ir a dónde? Yo siempre he vivido aquí en Piura Nunca he viajado Mmm... Verás Yo he cruzado la frontera desde Colombia He caminado mucho Pero tengo la fuerza de seguir No sé a dónde iremos Mmm... Podríamos ir a alguna ciudad de tus países ¿Qué dices? Quizás a... ¡Ah! Es una buena idea La verdad Me emociona mucho Iremos a buscarnos la vida Siempre he dicho que si algo pasa Es por algo Ya no más tristezas Ahora estoy muy motivado Podríamos ir al Cusco Conoceríamos la ciudad Sus famosísimas ruinas La gran capital americana de la cultura Y patrimonio cultural de la humanidad ¡Wow! Sabes mucho amigo ¿Cuál es su nombre? El mío Huemuchi ¿Y el tuyo? ¡Voy! Pues amigo Cuenta conmigo Para este viaje Podríamos organizar una orquesta O una banda de músicos Yo... Podría tocar la guitarra Yo toco la flauta de caña Aquí en Ayabaca Piura Se danse el pacacito En la procesión De señor cautivo de Ayabaca ¿Qué te parece si lo bailamos? Antes que me despida De mi lindo pueblo He caminado tanto que... Los huesos me suenan ¡Fuega tú! ¡Fuega tú! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que desea? Bellas, hermosas y preciosas Meninas Está bien mi ama, de inmediato Mira que cosa más linda Más llena de gracia Es esa muchacha que viene Que pasa con su balanceo Camino del mar Niña de cuerpo dorado Del sol de Ipanema Con su balanceo Es todo un poema La chica más linda Que he visto pasar Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe La belleza que no es solo mía Que ahora pasea solita Oh, mírame así supieras Que cuando tú pasas El mundo entero se llena de gracia Con tu balanceo Camino del mar Mira que cosa más linda Más llena de gracia Es esa muchacha Que viene que pasa con su balanceo Camino del mar Niña de gracia Niña de cuerpo dorado El sol de Ipanema Que su balanceo Es todo un poema La chica más linda Que he visto pasar Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe Ay, la belleza que existe Ay, la belleza que no es solo mía Que ahora pasea solita Oh, mírame así supieras Que cuando tú pasas El mundo entero se llena de gracia Con tu balanceo Camino del mar Ay, la belleza que existe Estoy tan solo Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe Ay, la belleza que no es solo mía Ay, que ahora pasea solita Mira, qué cosa más linda Más que nada de gracia Con su balanceo Camino del mar Camino del mar Camino del mar Hola, mis princesas Mis niñas hermosas y preciosas ¿Cómo están? Mis bellas meninas Les he comprado Fina comida Y un champú especial y novedoso En el centro comercial más famoso Voy a traer unos novios para ustedes Y tendremos gatitos muy bonitos Y los pondré a un buen precio Ah, pero para ti, Renata Te bañaré con tu hábito del champú Y bueno, me ayudarás a criar a los bebés El cruce será entre razas No te preocupes Te puedes quedar aquí Ya regreso, preciosuras Ay, qué hermoso es mi pelaje Suave y sedoso No como el de otras chuscas Mi pelaje es igual que el tuyo Suave y sedoso ¿Por qué te sientes diferente? Somos gatas Somos iguales Eso quisieras Ah, que seamos iguales Pero no te engañes, gatita Nuestra raza es superior No le molesten Déjenla en paz Y tú, gata defensora ¿Por qué no dejas de soñar Y ves la realidad? ¿No has escuchado lo que dijo nuestra ama? Comida fina para nosotras Pero si hay bastante comida Podemos compartir con ella Que vaya a cazar ratones y cucarachas Va con su estilo O tú quieres tomar su lugar No, no, no Solo decía Fue una idea descabellada ¿Has visto mi cola? Es hermosa Mi cola también es hermosa Esa cola no es más que un alambre Para no causarles ningún problema Me iré Les digo que es de muy mal gusto Tratarme así Son el fiel reflejo de nuestra ama ¿A dónde irás? Ah, sí Ya sé Al corralón del barrio Ese es tu lugar Soy una gata fuerte y avia Me iré lejos de aquí Cruzaré la selva Y llegaré a la frontera De ahí camino a los Andes Hasta donde la fuerza me dé Hasta la vista, baby Cuídate, amiga Que te vaya muy bien Te deseo lo mejor Altos, bajos Feos Guapos Negros Blancos ¿Qué más da? Todos somos iguales Ante los ojos de Dios Dentro de algunos años Todos nuestros juecitos Bajo tierra van a estar Racismo Imaginación Solo ven las diferencias físicas De piel De color Y se olvidan de mirar el corazón Debemos de vivir en armonía Juntos e iguales Como hermanos La sociedad sería mejor Si nos respetáramos Los unos a los otros Si expresáramos amor al prójimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!